¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrés y en este nuevo video les voy a explicar cómo se dice nevera en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces, así aprendes cómo se dice. Bueno, nevera en inglés se dice fridge. Vamos a escuchar la palabra... Bueno amigos, como pudieron escuchar, nevera en inglés se dice fridge. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.